Hola, no prende el muchacho, está cerrero, está cerrero todo el día. Hay huelitos a flor ustedes. ¿Por qué si entran en tres segundos después de que... Oye, Pinto, tú sabes que las tormentas eléctricas pues son muy peligrosas, ¿verdad? Sí, sí. Y ustedes se imaginan estar en medio de una por 72 horas. ¿What? Vamos, hombre. Es algo prácticamente imposible. Pero pues resulta ser este neoyorquino que se ha dedicado a hacer este tipo de retos. Desde Estados Unidos. Pues se puso esta nueva meta y se trata de permanecer tres días debajo de una tormenta eléctrica. Obviamente aquí se está preparando y están haciendo pruebas. Pues necesita un traje que es cubierto una malla de acero inoxidable. Trae zapatos que son de suela de acero también. Pero está arriba de una columna de seis metros y es donde está practicando cómo va a suceder este día. A ver, una pregunta. Dime. ¿Dónde está Seleni? Las tormentas eléctricas duran 72 horas porque en mi casa una tormenta eléctrica duraba cinco minutos. Son tres días. Oye, pero debe de haber lugares, ¿no? En cualquier parte del mundo tiene que haber un lugar. No, eso es lo que es artificial planeado, ¿no? Sí, tiene que ser artificial porque sí. No, pero ahí se está preparando, o sea, está entrenando para hacerlo real. Exactamente. Cualquier falla puede costarle la vida. Claro. Es hicharrado. Es hicharrado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a una persona se murió porque le cayó un rayo? No, pues allá en el rancho caen muchos, se llaman los árboles, se llaman los animales, todo. Pero eso, o sea, ¿y para qué eso, oiga? Pues es que mira, resulta ser que David Blaine, que es el que estamos viendo en pantalla, tiene este tipo de retos. También realizó uno en el cual duró 44 días en una vitrina en un río. No, pues tiene un chorro que hacer. O sea, se dedica a esto, realmente vive de hacer retos. ¿Cómo se va a operar? ¿Un jalisito? Nada más va a pasar la corriente por él, ensina nomás. Pues no, ni siquiera le pasa porque trae un... Pues sí, nomás es por el traje. Para rayos.